Tres, grabando. Ya saben, esta no es una lección nueva, es simplemente la aplicación de las anteriores clases que habíamos visto, con unas breves aclaraciones y referencias para que ustedes puedan hacer la aplicación de forma correcta. ¿Qué dice aquí? ¿Lean todos? ¿Qué dice? Apliquemos lo aprendido. Profesor, una pregunta. ¿Eso hay que contestar? No, no, no. Eso yo les voy a mandar, pero cuando les mandes recién lo copian en su cuaderno o algunos como me mandan impreso, toda la lección, ya la hacen imprimir todas las hojas y vuelan en el cuaderno, igual vale. O sea, pueden copiar o volar en el cuaderno, depende de ustedes. Pero ahora no van a copiar nada, nada. Solo yo les voy a dar algunas de estas pautas. Y ustedes ya en su casa, y aparte voy a tomar un pequeño repaso a toditos. Ojalá alcance el tiempo. Ya, entonces, silencio por ahora. Un cachito a la explicación, por favor. Silencio. Dice, un cantante no se forma de la noche a la mañana. Debes ser paciente y consistente en la práctica. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Muy importante ser paciente y consistente. De esa forma, uno ya crea un hábito y este hábito ya te lleva a la perfección. Buenos días. Hola. Acabo de entrar. Sí, hola. Buen día. Dice, no te enfoques en los primeros resultados. Los primeros resultados, niños, yo les digo, de cualquier cosa que hagan en la vida, les va a salir mal. Las primeras veces les va a salir mal. Entonces, no se enfoquen en los primeros resultados, sino que enfóquense en el proceso y de ahí vayan valorando, hola, vayan valorando los pequeños avances que vayan teniendo. No solo en la música, como les digo, en cualquier cosa, en la matemática, aprendiendo historia, aprendiendo a usar una aplicación, lo que sea. No se enfoquen en los primeros resultados. Siempre les va a salir mal. No se sientan mal cuando vean que algo no les está saliendo como quieren. Sino que enfóquense en mejorar el proceso y vayan valorando lo que es los pequeños avances que van teniendo en ese proceso. Después dice aquí, ten en cuenta que tus cantantes favoritos tuvieron que trabajar en sus voces durante horas y horas, meses y años. Tú no eres la excepción. Nadie aquí es, como lo digo, no somos, a no ser que tengas un talento realmente excepcional, no somos la excepción. Siempre tenemos que darle años, meses de nuestro tiempo a algo que nos guste. Y dice, también debes ser consciente de que es mejor intentar a quedarte con la duda. Entiendo de que a muchos de ustedes no les interesa directamente por ahí alguna carrera relacionada a la música o ser cantantes, pero es mejor ir e intentar algo a quedarse con la duda de que hubiera sido sí, ¿no? Entonces, es mejor ahí andar haciendo un intento, aunque no salga muy bien, pero que por lo menos salgan de la duda. Bueno, esas son las pautas que les puedo dar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí agarren todos sus pianos y voy a ver aquí quiénes están primero. Vamos a ir en orden. Primero, Nicole. Nicole, Maita, ¿me escuchas, no ves? Sí, profe, le escucho. Ya, vas a hacer esto, ¿ya? Todos van a hacer el mismo ejercicio, pero necesito escuchar a cada uno. No se olviden, son las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol. Y tienen que entonar, es decir, O, Re, Mi, Fa, Sol. Cada nota tiene que sonar igualita a la que está sonando en el piano, es decir, O, Re, Mi, Fa, Sol. Vamos a empezar con la primera. ¿Dónde estás, Nicole? ¿Te has escapado? No te veo. Ya, entonces empieza Renato, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Tienes ahí tu aplicación o no? No, no tengo. Ya, entonces escuchas lo que estoy tocando, ¿no? Entonces solo tienes que hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Entonando. Renato no tiene piano. ¿Qué cosa no tiene piano? Ya no importa, los que no tengan, yo les voy a dar aquí la... la pauta, el ejercicio, ¿ya? ¿Por qué se escapan? Mira, ya se ha escapado otro. A ver, Gael, ¿dónde estás? No te veo bien. Gael, ¿cómo te noto? Sebastián. Sí, profesor. Casia primero, ¿dónde estás? Gael, ya estás ahí con tu pianito, ¿no ves? Entonces haces este ejercicio, ¿ya? Diciendo las notas. Do, 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 do. Queda así entonado. Tres, dale. Dale, Gael. ¿Te acuerdas o no te escuchas? Ya puedes, no te escucho. ubica el do y son las notitas ahí seguidas ya me voy a intentar sí, así estaba sonando exacto, pero ahora cantando las notas a ver ya pues a ver, para no estar yendo ahí por orden, ¿quién se anima a hacerlo? yo, yo, yo ya ya primero ya María Elena María Elena primero tú ya los demás silencio, por fa dos, tres dale otra vez esas son las notas ahora que tu voz suene igualito que están sonando las teclas do, re, mi, fa, sol ahí ya, dale ¿ya más hablo? do, re, mi, fa, sol sí, 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 exacto junto a las teclas sí, junto a las teclas al mismo tiempo do, re, mi, fa, sol bien, bien te faltó un poquito de entonación pero estaba muy bien ¿quién se anima? ya, Josué ya, 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 ya Josué dale sí, sí, sí Josué Josué Lima primero lo mismo que ha hecho tu amiga María Elena lo mismo haces tú do, re, mi, fa, sol ya un, dos, tres, cuatro bien, bien ya bastante bien Montserrat te toca ¿tienes tu piano ahí? sí ya, entonces dale tú cuentas y tú empiezas solita dale do, re, mi, fa, sol bien, bien, sí, Simón la única notita que te ha fallado un poquito así la primera pero después te has ubicado perfectamente muy bien ya, ya van tres siguiente levante la mano ¿quién quiere? ¿quién se ofrece? yo profe cuando la mano se despeja ya, primero no veo bien Samuel vos dale ya, lo mismo ya, los demás silencio una vez más porfa, ya sabes do, re, mi, fa, sol ya, una vez más dos, tres do, re, mi, fa, sol bien, bien bien, una notita apenas se te ha ido un poquito pero después muy bien ¿quién más? ya saben levanten la mano los que se están ofreciendo de voluntarios levanten la mano ¿Denis? ya, Denis Denis Bautista dale no tienes el piano ahí y entonces con el piano que tienes dale lo mismo do, re, mi, fa, sol ¿ya? 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 con re, mi, fa, sol y pero no se escucha el piano ¿no se escucha? ¿no? ahora sí, ahora sí ahora sí dale dale, dale ¿ya? sí ya ya, te escucho ¿ya? yo, profe una vez más, por fa una vez más creo que se corta tu internet no sé ¿ya? ya, a ver que se arregla un poquito tu internet ¿quién sigue? ¿quién está levantando la mano? no, creo que soy yo ya, a ver este, aquí te tengo Fernando, Guardia y Narda a ver, los dos primero vos, Narda ok ya saben do, re, mi, fa, sol ¿ya? do, re, mi, fa, sol ya, pero ahora con la voz tu voz y el piano al mismo tiempo do, re, mi, fa, sol bien bien, Narda ahora tu hermano bien, bien un par de notitas por ahí se he tenido pero bastante bien ya, todos se están ubicando ¿quién más? ¿quién más ofrece? yo 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 a ver, ahorita voy a ir por ahí levanten la mano los que sí se están ofreciendo yo estoy levantando es que algunos están con su cámara bloqueada por si acaso cuidado están levantando la mano y no les puedo ver obviamente levanten la mano ¿quiénes están ofreciéndose? yo, pero estoy levantando yo por Zoom virtualmente ¿cómo te llamas? sí, profesor ¿cómo te llamas? Nicolás ya, Nicolás tú primero a ver, dale ok, profesor déjame ir a virtual bien he escuchado sí, se escucha bien ya no ya no estoy tocando no, profe ya no estoy tocando de alguien más ha debido ya, dale do, re, mi, fa, sol una vez más ok do, re, mi, fa, sol bien, bien muy bien ángeles estás con la mano levantada dale una vez más porfa las tres primeras escúchame las tres primeras notas bien las últimas dos un poquito se te han ido haz otra vez las cinco dale ángeles ángeles este ácido ¿qué ha pasado? una vez más no se te escucha bien a ver, otra vez creo que tu internet igual o tal vez es el mío no creo pero ¿quién está rayando? ya ahora sí otra vez ya bien ¿quién más? ¿quién más? levante la mano alguien más ya Micaela dale yo Micaela García dale profesor 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 ¿no? sí se escucha perfecto bien y eso que lo has hecho rápido pero igual muy bien ¿alguien más? ¿quién levanta la mano? yo mis ¿dónde estás? ¿cómo te llamas? yo Matías Matías Rosalde ya Matías dale luego sigue Sebastián ya dale dale no te oigo ya bien muy bien un poquito de fuerza te ha faltado pero después has entonado bastante bien Sebastián Justiniano te toca no te escucho Sebastián profe ¿escucha el piano? no se escucha el ruido pero no no a ver ¿escucha el piano profe? a ver dale no no se oye haz conmigo a ver escuchas ¿no? lo mío conmigo haz yo cuento cuatro y empiezas a hacer un dos tres cuatro ya uno dos tres ya hay problemas con el audio te he escuchado algo pero hay problemas con el audio ¿ya? estaba estaba haciendo esto en la computadora mejor traeré mi celular para que se vea mejor ya ¿quién más? alguien ¿quién más levanta la mano? ¿quién? ¿quién? ¿Gabriela? no Natalia Durán ya dale entonces tienes ahí tu piano tu virtual piano ¿se escucha? sí se escucha dale no quiero que me presentes el lar antes dos de no espérate dos de nunca sola bien no 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 hasta solo más hasta solo más hasta solo más está bien bien has hecho bien solo que te has pasado no eran más notas de sol Thais dale a ver quiero escucharte dale Thais ¿tienes ahí tu aplicación o toco? no te escucho nada Thais a ver creo que tu micrófono no está activado a ver habla profe profe nos quedan siete minutos sí sí dale Thais no te escucho creo que tu micrófono no está activado ¿quién más? a ver alguien más levante la mano no profe ¿qué te llamas? yo volvemos a entrar si el internet acaba sí el internet se está profe sí dime volvemos a entrar si se acaba ¿entrar sin qué? si se acaba la reunión volvemos a entrar no creo porque tengo clases con sexto después inmediatamente que acabo con ustedes tengo con sexto o sea podemos quedarnos hasta que se corte prácticamente que va a ser diez minutos me parece ya ¿quién sigue? ¿quién quería? yo profe ¿cómo te llamas? no te veo así estoy ¿tu nombre cuál es? Renato ya Renato dale tienes ahí tu piano sí se escucha bien ¿otra vez? estás haciendo bien pero estás haciendo otras notas ubica esta la primera el do esta es la primera yo no tengo ese ritmo es que mi pie me harta otros botones de radio eso es eso es eso es eso es dale a ver ¿es ese? no por eso entonces estás cerca pero no no vas a hallar conmigo haz do re mi 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 ya yo cuento cuatro y entras uno dos tres cuatro muy lindo esas son esas son una pregunta ¿te escucha? ¿te escucha? sí se escucha ya dale ya sabes cantando bien bien ya perfecto bien tienes incluso bonito timbre de voz ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? levanta la mano alguien más y ahí yo voy a elegir entonces ¿dónde estás? Katherine dale perdón es que a veces se me corta mi internet ¿qué estábamos haciendo? el do re mi fa sol con el piano y con tu voz así como he hecho yo ah ya do re mi fa sol bien muy bien ¿qué más? a ver yo voy a elegir ahora Mateo Claros dale ya sabes las cinco notas do re mi fa sol ya ya me eh algunos escapan más o menos tiene que sonar igualito que suena aquí el do mi fa sol a ver intenta una vez más una vez más qué problema ya dale cantando do re mi fa sol do re mi fa sol un poco más agudo tienes que hacerlo un poco más agudo está muy muy abajo estás siguiente a ver Natalia Durán dale dale no has hecho todavía ¿no? sí ¿qué he hecho? ahí has hecho ya me confundí a ver ¿alguien más? yo soy el único que falta ¿qué falta? faltan varios pero no creo que alcancemos ya se está por terminar la clase antes de que se corte niños antes de que se corte atentos a la tarea ya antes de que se corte nada más van a hacer esto o sea nadie se va a salvar la primera tarea va a ser envía aquí dice un audio de 30 segundos cantando cualquier canción que te guste puede ser el verso o el coro 30 segundos nada más me mandan audio por whatsapp ya eso es esa es la primera tarea y la segunda va a ser que impriman estos dos dibujitos y los pinten ¿por dónde? en la plataforma no 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 ya entonces para que nadie se sabe de donde escuche su voz sí dime Rofe ¿qué pilló esos dibujos? estos dibujos los imprimen y los van a pintar Rofe ¿cómo está la sandilla? aquí estoy eso yo les voy a mandar ya saben va a estar en Santillana y en el whatsapp no 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 es mi lo de aquí ya entonces no se olviden que para mandarme el audio pueden cantar sobre la pista sobre la pista que están usando de cualquier tema que les vaya a gustar me mandan el audio ya todos esa es la tarea ¿quién dice no? ya y estos dibujos los van a imprimir y los pintan nada más eso es todo el audio los dos yo no yo no ya saben de todos va a salir una nota de cada uno va a salir una nota ¿por qué no? no ya saben tienen que hacer el intento si no hacen el intento nunca van a saber ¿quién dice no? yo ¿por qué? ¿por qué no quieren? pero ya copian la letra de arriba de arriba ya aquí está esa es la tarea son las órdenes solamente envían el audio tienen toda la semana o sea que pueden estar estudiando el tema y los demás lo pueden mandar el próximo lunes digamos ¿no? hasta que tengan un poquito de tiempo ¿profe? sí, dime ¿no?